Os cuento lo que ha pasado últimamente y por qué hay alta probabilidad de que esto sea real en nuestro querido videojuego. Básicamente, como podemos comprobar, DB Deluxe no ha subido nada últimamente de leaks ni cosas así porque al final es simplemente un poco teoría, ¿vale? No hay nada todavía escrito sobre papel confirmado al 100%, son simplemente rumores. Es eso en lo que se basan los leaks, rumores, ¿ok? Sí que es cierto que estos rumores cada vez se van volviendo un poquito más reales y todavía no tenemos conocimiento de que esto vaya a suceder, al menos en el siguiente chapter, pero puede suceder en el chapter siguiente o seguramente en 2023. Como bien recordamos, la licencia de Jason Voorhees era una licencia la cual estaba pues con problemas ya que no se podía utilizar por las denuncias que tenía, porque el, digamos, creador de la obra había denunciado la recuperación de los derechos para así pues quitárselos al director, bueno, a la entidad, digamos, así, X, que poseía ese poder, ¿no?, de la licencia. Entonces, por eso, como bien recordáis, el videojuego de Jason Voorhees, viernes 13, fue un juego que tuvo un comienzo, digamos, un poquito de camino y se murió. ¿Por qué? Porque el tema de la licencia pues estaba en problemas. Entonces, al ser un juego de esa licencia, pues todo lo que está bajo esa licencia, valga la redundancia, tiene serios problemas, tanto que se suelen pausar. De hecho, se rumoreaba de que había una producción en activo realizándose de Jason de viernes 13 y la cual se tuvo que parar barra destruir, o sea, nunca se llegará a saber qué es lo que sucedió. Pero, tras el juicio y el saber qué pasó con la licencia, básicamente que la recuperó su dueño, ahora ya la licencia es utilizable. O sea, sí, podemos encontrarnos películas, merchan, cualquier cosa, e incluso colaboraciones con juegos o un propio videojuego de Jason viernes 13. Aquí os presento, bueno, os presento a Gaby, ¿vale? Por si no la conocéis, es fuera de foco, si queréis tener información de lo que vienen siendo series, películas, etc., os la recomiendo muchísimo porque hace un trabajazo increíble. Entonces la quería poner porque justo me llamó mucho la atención, ya que ella ha sido parte de la información que he obtenido de Jason Borges, ¿no? De viernes 13. Ha recibido más muy buenas críticas y estoy ansiosa por ver este nuevo proyecto de Darren Aronofsky. Y para los fanáticos de viernes 13, bueno, este proyecto no está nada muerto, al parecer. Y es que a través de los años, la posibilidad de ver una nueva película de viernes 13 con el icónico Jason se ha detenido varias veces específicamente por problemas legales. Pero ahora parece que estamos cerca de que una secuela se confirme. Y es que New Line Cinema ha compartido en su cuenta de Instagram una captura de pantalla donde muestra una notificación de mensaje en la que se lee Jason quiere enviarte un mensaje. Y bueno, si bien el estudio no ha dado más detalles específicos, en el pie de la publicación ellos han compartido ¡Oh! ¿Qué creen que quiera decir Jason? Alimentando así los rumores de una nueva entrega. O sea, ¿cuáles rumores? Más bien creo que es bastante confirmado. Lo que sigue siendo extraño es si sigue en pie una trilogía de esto. Vale, esto ya cambiamos de tema. En cuanto a la información que nos da aquí Gaby, sí que es cierto que la página de leaks de Dead by Daylight, la cual, a ver, no es mucho de fiarse porque teorizan sobre todo, hablan de lo que ha sucedido con Viernes 13 y este, digamos, mensaje de New Line Cinema en donde muestra lo de qué es lo que quiere Jason Borges, ¿no? What do you think Jason Borges wants? Entonces es como en plan, vale, ya sabemos que la licencia está activa, obviamente es una de las licencias que si tratan con cariño se pondría por encima de cualquier otra con el mínimo esfuerzo y la verdad que estamos todos muy hypeados por visualizar algo ya de Viernes 13. Lleva mucho tiempo, desde prácticamente lo último que destacó así fue lo de Jason contra Freddy o Freddy vs. Jason y ahora, a día de hoy, es una licencia que, como bien nos explicaba Gaby y como bien os he dicho yo antes, ha tenido muchísimos problemas. Ahora que ya no tiene los problemas, está totalmente activa, ya estamos viendo de que está en producción algo gordo de Jason Borges, vete tú a saber si es una película o varias películas, obviamente intuyo que varias, porque al final ese chicle es inmortal. Como podemos comprobar, estas películas de los 80, 70, 80, 90 son interminables. Todo lo que está saliendo, todo lo que está revolucionándose en el cine son básicamente remakes o nuevas películas, pero con parte de lo antiguo, actores antiguos en las nuevas películas, siguiendo con sus sagas, cosas así, ¿no? O sea, viene lo de resucitar esas sagas y Jason Borges va a ser una de ellas. Por lo tanto, por lo tanto, al tener esto ya sobre la mesa, podemos decir que dudo de que sea ahora mismo la siguiente licencia que vaya a venir en viernes 13, como nos pueden decir aquí en la página de Leaks, ¿no? Que lo mencionan ahí como en plan, bueno, la siguiente licencia podría ser viernes 13 a finales de año. Sinceramente, yo dudaría de que fuese esta licencia, pero, en donde sí que podría aparecer viernes 13 en Death by Daylight, sería para el siguiente aniversario de esta empresa. Como bien sabéis, siempre en los aniversarios hacen algo grande, ya sea Silent Hill, ya sea Resident Evil, obviamente, viernes 13 no se quedaría para nada lejos porque sería de lo más esperado en el videojuego. Por lo que, si yo tuviese que apostar mi granito de arena, diría que sería para el siguiente aniversario. Ahora bien, os dejo que decidáis a vosotros y pongáis en los comentarios cuándo os gustaría, ¿no? O cuándo os parecería que sería más justo que saliese esta licencia. Un besito muy fuerte y dentro de poco tenemos a Jason Borges pegando de hostias a nuestros Survivors.